L1-5 Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un plus Fuiste tú En más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptas rosas Jamás te dije una mentira, últimente un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Ay, qué asco, ¿quién fue? Fuiste tú L1-5 ¡Gracias!